¡Hola chicos y chicas! Soy yo de nuevo y hoy os traigo una mascarilla que la verdad es que va genial y es súper económica. Es una mascarilla que lo vamos a realizar con agua y con arroz. Es decir, dos ingredientes súper económicos que cada uno puede tener en su casa, en su despensa y no necesitamos gastarnos un montón de dinero en cremas que sí, que seguro que va muy bien pero que también son muy caras. Así es que os voy a enseñar a hacer un tónico que va muy bien. Es un tónico o agua de arroz. La verdad es que no sé si conocéis un poquito las propiedades del arroz pero muchas mujeres asiáticas que tienen la piel esa tan perfecta de porcelana, el secreto está en el arroz. Tiene un componente que se llama ácido córgico que lo que hace es que aclara tu piel o la despigmenta. Es decir, va aclarando nuestro cutis poco a poco pero no solo eso sino que empezaréis a notar como vuestra piel se equilibra. Es decir, que ya no tendremos esas zonas grasas y esas zonas secas y ya no sé qué ponerme porque nada me va bien y nada me funciona. Se matifica la piel, le da luminosidad, yo la noto incluso hasta como más elástica. Y además también he notado que algunos de los poros que tenía por aquí se han ido cerrando, se han disminuido. Así que bueno, hay un montón de propiedades que en un momento podremos tenerlo y simplemente por algo súper económico y súper fácil de realizar. Así que nada, si queréis verlo, pues quedaros. Bien, vamos a prepararlo. Vas a necesitar un cuenco, arroz, mejor si es ecológico y agua. Bien, vamos a coger el arroz y lo vamos a poner en el cuenco. Pondremos aproximadamente un par de puñados de arroz. Después vamos a poner el agua. Vamos a cubrir aproximadamente un par de dedos por encima del nivel del arroz y lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar reposar, a poder ser unas cuantas horas. Yo aquí ya tengo hecho el agua de arroz de hace varios días. Cuando el arroz haya reposado, vamos a echar el agua dentro de un pote hermético. Así se mantendrá fresco por más días. Y lo vamos a guardar en la nevera. Bien, ahora vamos a aplicarlo en forma de mascarilla. Bien, vamos a coger una servilleta. Yo como solo tenía de una capa, he cogido dos servilletas. Vamos a extenderla y a poner la otra servilleta encima. Vamos a recortarlo en forma de círculo y más o menos será la forma de nuestra cara. Vamos a hacer unos agujeros en los ojos, en la nariz y en la boca. Luego los haremos más grandes. Y ahora vamos a doblar la servilleta hasta hacerlo en una medida que quepa dentro del pote. Cogemos nuestro agua de arroz, lo removemos un poco. Después cogemos la servilleta y la empapamos bien del agua de arroz. Antes de aplicarnos la mascarilla, es importante exfoliar bien la piel. Sujétate bien el pelo y vamos allá. Yo utilizo este producto de Garnier. Va muy bien porque tiene un cepillito que te ayuda a exfoliar bien la piel y a quitar las células muertas. Aunque si no tienes, puedes utilizar cualquier gel que tengas con un poquito de azúcar, ya que el azúcar te ayudará a arrastrar bien las impurezas. Bien, nos aclaramos bien la cara. Ahora ya sí. Extendemos la mascarilla y nos la aplicamos en el rostro, apretando bien para que quede bien enganchada. Dejamos que la mascarilla actúe 10 minutos y ya nos la podemos retirar. Notaremos una piel fresca y limpia. Bien, y ya puedes aclararte. Bien, ahora vamos a aplicarlo en forma de tónico. Yo lo aplico con un algodón por toda la cara en forma de tónico como parte de mi rutina diaria de maquillaje y desmaquillaje. Deja que se seque y te puedes maquillar como normalmente haces. Y ya estamos. Pues nada, ya está. Habéis visto que fácil. Así es que nada, si os ha parecido útil el vídeo, pues dejad aquí vuestros comentarios diciéndome qué os ha parecido, si os ha gustado, si os ha funcionado, si no. Darle al botón de suscribir para no perderos ningún otro vídeo y también compartirlo con todos vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.